Fui como ablandándome. Sos una especie de, sos la versión masculina de Nacha Guevara, que es muy exigente o eras muy exigente. No, ahora no, ahora no. Ahora ya no soy más así, ahora no soy más así. Lo que pasa es que también vos sos, me parece un artista de esos que tienen su sello, que tienen su estilo, entonces son artistas que hay que seguirlos a ellos. Es muy difícil tal vez para vos seguir a que otro te dirija o que otro diga lo que tenés que hacer. Me da la sensación, no sé si me equivoco. No, 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 no es así. Perdón, él ha dicho que... Me estás haciendo perder mucho trabajo. No, no, él ha hecho teatro de revistas. Estás cancelándote. Él ha hecho teatro de revistas con Cheruti, yo te he visto. La pantalla era genial. Con mediáticos, pero vos lo que pasa es que metés tu show, no te mezclás. Vos metés tu pantalla, hacés tu número y después que venga el resto. Bueno, fue siendo así hasta ahora. Ni lo programé yo. Fue como que se fue a... ¿Vos qué hacés? Me hacés la autista mientras estoy hablando con el... Quería verme en cámara. Es ridículo. Me estás atacando la... Tengo una semana de televisión, quiero aprovechar. Ahí está. Ahí está. Mírense, mírense. Ahí está. Pero bueno, está, está. Yo he tenido la perfección, te fui a ver a los niveles. Yo he cambiado de canal todos los... Seguramente alguien quedó mirándonos, chicos. Una sección. Tengo una sección brillante. Sección, sección, sección. Una sección. Una sección. Vamos con la sección. Disección. Sí. No, no. No se aplaude cualquier... Para. Intersección. Mucho. Ese es Popochi. Hola. Un locutor que está a prueba. Vamos con tu sección que tanto la va a meter, por favor. Me gusta la escenografía. Quiero decir que me hace...